Son algunos de los 170 aspirantes a profesores de autoscuela que hoy se han examinado en Aragón. Nervios, incertidumbre, pero confianza. Vamos a darlo todo para poder lograr el pase. He estudiado mucho y veremos a ver. Bueno, dentro de mis posibilidades, bien. Ante ellos, preguntas tipo test sobre nueve temas. Los principios de la conducción segura, de la conducción preventiva, el respeto de las normas de circulación. Con estas plazas se pretende solventar la carencia de profesores que este sector arrastra desde 2019. Fue la última vez que se realizó la parte práctica de estos cursos de la DGT por problemas con la empresa externa que lo gestiona. Eso ha provocado que muchas personas no hayan podido obtener el título. Los profesores veteranos se van jubilando y no existe esa entrada de profesores más jóvenes que sustituyan a los veteranos. Ya se ha dado luz verde a la convocatoria de la parte práctica. Comenzará en septiembre. Se estima que la escasez de profesorado se recupere a mediados de 2024.